Originalmente teníamos pensado para que tengan tiempo de avistarse e irse a la cena de nada. Al final de la presentación va a estar mi nombre y mi teléfono directo celular para que ustedes se puedan comunicar conmigo. Antes de comenzar, les quiero decir, porque mucha gente me dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo, Graciela Sánchez, fui contratada por la empresa como consultora para ayudarlos a todos ustedes. No importa si son blancos, amarillos, negros, azules, morados, rojos. A todas las personas ayudarnos a llevar este mensaje y esta misión a nuestra comunidad latina. Entonces, aunque no hablen español, aunque no sean de la cultura latina, estoy aquí para servirles. Obviamente, a mi cultura latina, a toda mi gente latina que está aquí, estoy aquí para servirles en cualquier momento que ustedes lo necesiten. Yo soy, estoy dedicada a proveerles los recursos que ustedes necesitan para seguir creciendo en sus negocios y el apoyo necesario que ustedes necesiten. Este es mi función primordial dentro de la empresa. Trabajo desde la oficina de mi casa en California, así es que mi flexibilidad y mi accesibilidad es un poco más allá de los otros sectores. Entonces, tienen eso como un plus. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida se han sentido como un billete así, oh, abogado, votado, que no sirve de nada? ¿Alguien? ¿Conoce a alguien? Yo creo que todos en un momento nos hemos sentido que estamos pasando por una situación muy difícil, todos embugados, que nos queremos meter debajo de nuestras cobijas y que no nos hace valor. Y quizás en ese momento nuestra visión y nuestra mente está un poco nublada, ¿verdad? No alcanzamos a ver una esperanza. No alcanzamos a ver qué hay en el futuro para nosotros. ¿Conocemos a clientes que tienen esa situación actualmente? Sí, ¿verdad? Sí. Conocemos a muchas personas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado por situaciones muy similares. Eso es lo que nosotros como comunidad tenemos en común. Porque nosotros hemos pasado por esa situación donde no vemos la luz, donde nos sentimos que estamos pasando por un momento que no va a poder pasar, un momento tan difícil. De hecho, he encontrado varias personas aquí que están pasando por divorcios, situaciones muy difíciles, pero aún no están aquí. ¿Por qué? Porque ellos ya han visto la luz. Y saben que poner un pie en frente de otro es como puedes salir de esa oscuridad. Muchas personas que nosotros encontramos adentro no alcanzan a ver eso. Entonces, es nuestra misión ayudar a esas personas a encontrar la luz y tener esas claridades en mente. Entonces, nosotros sabemos que muchas de las veces eso sucede. ¿Por qué? Porque estamos un poquito sobrepeso. ¿Por qué? Dices, ¿cuál es la correlación ahí? Sí, porque lo que nosotros ingerimos afecta cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, el azúcar es un alimento muy adictivo, ¿verdad? Y cuando nosotros consumimos mucha azúcar, no nos deja pensar bien, ¿verdad? Entonces, muchas veces tomamos decisiones malas tras otras, tras otras, tras otras, que nos llevan a no tener esa claridad mental. Ahora, nosotros sabemos que nosotros los hispanos, tres de cada cuatro hispanos sufrimos de obesidad. ¿Necesitamos este programa? Sí. ¿Necesitamos a nuestros health coaches? Sí. Mucho, mucho, mucho. En otras sesiones yo les imploro que vayan a nuestras comunidades porque hay sobrepeso, obesidad y diabetes. Los puertorriqueños y los mexicanos estamos dos veces más propensos a morir de diabetes que los anglosajones. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta hacer, este es un momento que pueden utilizar para ayudar a esa persona a despertarse, ¿no? A su realidad, es que si se toman la medida de su cintura, ¿sí? Y miden las mujeres mayor de 35 pulgadas, y no es acá arriba como yo estoy ahorita cinchadita, sino que es alrededor del ombligo. ¿Sí? No se vayan a hacer, no se mostrán. Alrededor del ombligo, sí miden más de 35 pulgadas las mujeres, 32 veces más propensas a tener diabetes. Y para los hombres, 40, ¿sí? Entonces, cuando yo hago presentaciones, a veces, aquí va a haber un poquito de presentación, un poquito de ti, ¿sí? Yo consigo esas cintas de medir en Amazon, que cuestan muy baratas, casi menos de un dólar cada una. Ordeno un montón, me las llevo a la presentación, se las paso, toman y se dan cuenta de que necesitan perder de peso. Ese es un elemento que ayuda a la gente a despertarse, ¿sí? A despertarse a las posibilidades. Nuestro programa está enfocado para ayudar a personas a transformar su vida, un hábito saludable a la vez. Muy diferente a otros programas. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos en tres áreas que ustedes ya saben, ¿no? Cuerpo saludable, mente saludable y finanzas saludables. Los otros programas que existen no se enfocan en esas tres áreas. Muchos de nosotros sabemos que después de perder de peso, ¿no? Eso se vuelve como algo secundario, ¿verdad? Lo más importante es el cambio que sucede aquí, aquí y aquí. ¿Verdad que sí? Porque cuando estamos sobrepeso, ¿cómo nos sentimos? A veces ni sabemos por qué nos sentimos así, pero es el peso que nos afecta. Porque nos duele la espalda y ya estamos enojados. Nos duelen los pies y no queremos salir, ¿verdad? Me duelen las rodillas y prefiero estar acostada, ¿sí? Y todo eso trae depresión y trae que tú te sientas quizás como una mala mamá. Yo así me sentía como una mala mamá. Que no tengo la energía necesaria, que no estoy funcionando como debo de funcionar. Y todo eso es lo que trae la depresión. Pero no sabemos, en ese momento no estamos a reconocer que es por nuestro sobrepeso. Quiero invitar, no sé si está Alejandra aquí. No he llegado. Les voy a contar la historia de Alejandra que acabo de conocer. Alejandra Gutiérrez Casey ha perdido 80 libras con el programa. Si ustedes la conocieran, no quiero decir su edad, pero es mayor de, voy a decir, mayor de 45 más tax. ¿Ok? No voy a decir que divulgueta. Ella, ya teniendo una edad un poco más jovencita, ¿no? Ha decidido volver a emprender su carrera después de haber pedido 80 libras. Ella ahora se ha inscrito a una escuela para ser abogada. Y ahora va a comenzar su vida con una nueva esperanza. Y yo quería que estuviera aquí, de repente a lo mejor no encontró lugar. Quería que estuviera aquí para que ustedes vieran la transformación de ella y la energía que ella tiene y la pasión por vivir que ella tiene. Que ahora ella ha encontrado después de haber pedido tanto peso. Y ahora ella está lista por conquistar más personas y traer este regalo que ella ha recibido a otras personas. Como ustedes saben, nuestros planes son sencillos y fáciles de seguir. ¿Por qué? Porque nosotros incorporamos hábitos saludables y incorporamos estas cuatro cosas. Hay cuatro cosas ahí que son. Con la ciencia, nuestros productos tienen una fórmula exclusiva. No se encuentra en ninguna otra parte más que a través de ustedes, asesores de salud. Solamente se puede comprar a través de ustedes. Nuestros productos y programas también son lo que lo llevan a que una persona tenga el éxito. Porque los productos están formulados con esa ciencia exclusiva, ¿no? Junto con los programas, ¿no? Los hábitos saludables, la comunidad y el asesor es lo que hace que la persona tenga éxito. ¿Sí? Todos esos elementos es lo que hace que las personas tengan éxito. Si ustedes empiezan a comparar nuestro programa con otros programas, van a ver que hacen falta ciertos elementos en esos otros programas. Y por eso es que nosotros tenemos tanto éxito. Y por eso es que nosotros tenemos a tantas personas que están perdiendo tanto peso. ¿Sí? Hablemos un poquito sobre los nutritivos peelings, ¿no? O nuestros nutritivos alimentos. ¿Sí? Nuestros alimentos, ¿quién me puede decir? Porque todos son asesores de salud. ¿Quién me puede decir qué tienen nuestros nutritivos alimentos que son diferentes a los demás? ¿Más proteína? ¿Proteína? ¿Probióticos? ¿Probióticos? ¿Vitamina D? ¿Vitamina D? ¿Qué más? Fibra. ¿Fibra? ¿Poteína? ¿Minerales también? Carbohidrato balanceado. Carbohidrato balanceado. Exacto. Son unos productos que están elaborados con un bajo nivel calórico, un bajo nivel de carbohidratos y un alto nivel de proteínas. Lo cual ayudan que la respuesta de insulina en el cuerpo se mantenga estable. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Uno de los programas que nosotros utilizamos usualmente se llama el programa 5 y 1. ¿Sí? Programa 5 y 1 requiere tomar 5 de los alimentos que nosotros tenemos que le ayuda a la persona a tener un nivel de energía estable porque se requiere comer cada 2 a 3 horas, ¿sí? Para que esa respuesta de insulina no sube y baje tan repentinamente y no haya esos picos, ¿no? Pedimos a las personas que estén comiendo cada 2 a 3 horas para que se mantenga un nivel de energía estable y entren en una etapa de quemagrasa rápido, relativamente rápido. Por eso, aunque nosotros tenemos un disclaimer, ¿no? O una oración que tenemos que poner por parte de nuestro departamento legal, muchos de nosotros conocemos que muchas personas en su primera semana pierden más de 5 libras, ¿verdad? La verdad, usualmente es el caso, especialmente si están sobre de peso. Muchas personas pierden menos, otras personas pierden más. Bienvenidas, por favor, pásense. En nuestro programa, nosotros instruimos a las personas a que estén comiendo cada 2 a 3 horas, pero también les instruimos cómo crear comidas saludables green and green o magras y verdes, ¿sí? Porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a comer así. Pensamos que esto es comida saludable, ¿verdad? Especialmente nosotros los latinos. Si yo le preguntara a un latino, ¿qué piensas tú que es una comida saludable? ¿Qué me va a decir? Yogur con fruta. Yogur con fruta. Mucho brócoli. Brócoli, exacto. Batidos de... Los jugos verdes que mezclan. Los jugos verdes, exactamente, ensaladas, ¿no? Este, los mexicanos, nosotros conocemos las famosas bombas, ¿no? Que es yogur con fruta. Cosas que sabemos que no están balanceadas y que tienen mucho azúcar o muchos carbohidratos, ¿verdad? Y sabemos que eso no nos va a llevar a los resultados que nosotros queremos conseguir. Por eso es que muchas personas hacen y hacen ejercicio, ¿no? O están a dieta por mucho tiempo y no pasa nada. Y nosotros instruimos que lo que nosotros hacemos no es poner a una persona en dieta, ¿no? Es poner a una persona, ayudar a una persona a asimilar hábitos saludables a través de nuestro programa para que puedan tener una salud duradera y alcanzar la salud óptima. Así es que ¿cuál de estos se hace más saludable? Papales. ¡Destrampa! ¡Ninguno! Esto es lo más saludable, ¿sí? Esto es arroz de coliflor. ¿Algunos de ustedes han probado el arroz de coliflor? Sí, esto es lo más saludable. De hecho, tengo que hacer hincapié por aquí porque tenemos muchas recetas que están ya creadas para nuestra cultura latina. Pozole verde, tacos, tortillas de coliflor, arroz con pollo, muchas cosas que tenemos ya desarrolladas. Me hacen falta, ¿cuántos de aquí no son mexicanos? ¡Ay, chiquitos, ya los vi! Me tienen que mandar recetas, me tienen que mandar recetas de su cultura que sean magras y verdes, por favor. ¿Sí? Sí, colaboramos juntos en eso. Entonces, en este momento, yo ayudo a que esas personas despierten y digan, ya despertamos dos veces por lo menos, ¿verdad? Una con la cintita y otra con esto que dicen, ajá, yo estoy comiendo pura fruta con yogur o avena en la mañana con miel y nueces y toda la cosa, ¿no? Y yo pienso que estoy comiendo bien, pero no estoy comiendo bien. Nuestros planes funcionan aquí entre la filmina que está en el libro del Dr. Wayne Anderson, Habits of Health, ¿no? En la página 140, capítulo 11, donde habla la respuesta a la insulina, cómo sube y baja cada vez que nosotros comemos algo. La insulina, que hay, por aquí hay un doctor. Ay, doctor, párese, doctor, porque no me voy a atrever a yo decir la explicación de la insulina frente de un doctor, hombre. Díganos, doctor, ¿qué es la insulina? O sea, básicamente la insulina es una hormona que hace que nosotros absorbamos la azúcar que está en la sangre. Así es, que despide el páncreas, ¿verdad? Claro. El páncreas. Y cuando nosotros tenemos diabetes, ¿qué es lo que pasa? O sea, básicamente cuando uno responde a la insulina que el páncreas está produciendo, usualmente el páncreas está produciendo mucha insulina. Pero el páncreas está cansado y ya no quiere responder más a esa insulina que no funciona y por eso la azúcar se mantiene elevada continuamente. Lo que es que una persona sea diagnosticada con diabetes tipo 2, ¿verdad? Entonces vemos la respuesta.